Hola amigos de Patreon y Supervisión 4x4, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial porque vamos a ver muchos Bowies, muchos jodidos Bowies vamos a ver, por eso me puse esta camisa cazadora o leñadora, porque es un homenaje a los amigos de Andorra Master Safari, Andorra Safari Master, me acuerdo bien el nombre del canal del amigo, siempre los veo, me gusta mucho ese canal y lo que más adoro son esas tertulias que hacen al atardecer con Johnny The Knife y muestra esos randales, esos cuchillos con cachas de mamú estabilizada, esas cosas y me encantan, y bueno con amigos cuando vemos eso siempre jodemos con el tema del jodido Bowie, siempre está el tema de este es un jodido Bowie, este es un jodido Bowie, de hecho en el grupo de whatsapp cuando mostramos un Bowie siempre salta este es un jodido Bowie, este es un puto Bowie, para eso en una fotito de Debbie Bowie, nos reímos un montón, bueno el tema es que como saben yo saqué mi línea de cuchillos el año pasado PSK, Patagonia Supervivencia Knife, nació con tres modelos, el Montero, el Montero, el Lince y el Patagonia, cada uno orientado a distintas cosas, el Montero bien para lo que era Bushcraft, todo lo que es Monterismo, el Lince es un cuchillo bien de cacería, y el Patagonia para un perfil más Hunter, además de Supervivencia perdón, un cuchillo bien de Supervivencia, bueno me pedían que haga un Bowie, hace un Bowie, hace un Bowie, hace un Bowie, hace un Bowie, yo estaba medio como que no tenía muchas ganas de hacer un Bowie, porque que voy a mostrar de distinto cuando hay tanto que podía yo acercarle al mundo de la cuchillería de un Bowie, porque ya estaba casi todo hecho pero bueno, fue tanto el entusiasmo este que me dieron, que decidí hacer un Bowie pero Bowie como debe ser, Bowie grande, un Bowie de 10,5 pulgadas y un Bowie, un jodido Bowie un jodido Bowie en toda la expresión de la palabra, así que bueno, después de mucho tiempo surgió este niño este niño es el último diseño de PSK es un jodido Bowie es tan jodido Bowie, tiene 26 centímetros de hoja, 5 milímetros de pala, 5 milímetros de lomo, en la parte más ancha tiene 5,6 centímetros de pala y el nombre es PSK un hobo, porque es un jodido Bowie, así que este cuchillo se llama un hobo en honor al amigo Johnny the Knife hemos hecho este súper cuchillote que es una bestia lo que corta y tiene sus particularidades, primero no es un clip point clásico, van a ver que es más tipo un drop point, la caída que tiene es pero no deja de ser Bowie, de hecho no sabemos bien qué es lo que es un Bowie porque hay tantas cosas distintas que le dicen Bowie y si vamos a los cuchillos históricos que usó Jimmy Woo algunos eran cuchillos de cocina que no tenían ni guarda siquiera pero bueno cuáles son los aportes que hice yo, bueno primero tenemos ahí un pequeño rompecoco o Skell Crusher como le quieran decir después tenemos el mango caído hacia abajo, después les voy a mostrar de dónde me fui inspirando con estas cosas esto porque yo quería que fuera un cuchillo que tuviera bastante golpe que sirviera para golpear, por eso está levemente afalcatado y tenemos una punta un poco más prominente algo que también me inspiró el muela 26 o el cuchillo de Serafín Fox en este caso este está hecho con una guarda, con unas cachas de mi carta azul que la puse porque es uno de los colores que estaba en PSK y nunca había sido usado nunca había salido, ya vamos casi por 100 piezas de cuchillería hechas y nadie había elegido la cacha de mi carta azul así que bueno este cuchillo que es un hobo 000 como pueden ver ahí es el primero, la maqueta del Bowie la pedí hacer en mi carta azul para mostrar que es hermosa esta mi carta y que es tan linda que queda bien hasta en un Bowie que uno está acostumbrado a que sean mangos de madera o hasta de ciervo, pero miren qué belleza que queda es tan grande el cuchillo que me cuesta hacer foco bueno vamos a ir viendo algunos cuchillos en los que me inspire para hacer esta belleza que aparte viene con liner blanco porque la idea a mi era que se notara un poquito más el azul blanco plata blanco azul y formar la bandera argentina pero no la llegamos a ver bien igual queda hermoso igual bueno este es el Serafin Fold que me hizo un artesano basado en el muela 26 el de PSK es un pelín más largo es un pelín más largo este igual es más pesado porque está hecho en 8 milímetros la hoja está hecha en 8 milímetros y el vaciado no es plano o sea que toda la pared hasta acá es de 8 milímetros y después baja el fibro lo hace un cuchillo muy pesado pero divino precioso es un cuchillo que me encanta aparte tiene grabados tiene un jabalí tallado en el cuerno que es una belleza la roseta es espectacular es una roseta de ciervo colorado que es una belleza una belleza así bueno de este que sacamos sacamos el clip y el tamaño después un cuchillo que me encantó y que me inspiró mucho que no es un Bowie en sí aunque como decimos no sabemos bien que es un Bowie y que no es un Bowie para mí para que sea Bowie tiene que ser grande o sea un Bowie chiquitito por más que tenga clip point para mí no es Bowie para mí es algo personal para mí un Bowie tiene que tener más de 9 pulgadas bueno un cuchillo que tiene bastante más de 9 pulgadas es el machete de artillería del ejército argentino de 1898 bueno este machete que podría ser tranquilamente un Bowie que es lo que tiene que me encanta el mango tiene este mango que yo también me inspiré con el mango del PSK patagón que está caído hacia abajo para generar una palanca un golpe mucho más efectivo porque es mucho más ergonómico en la forma de usarlo de generar la palanca de impacto entonces me encanta este tipo de mango y es el mango que vemos acá con esta curvita hacia abajo con esta caída que también hace que se desplace levemente la guarda la guarda no está recta está levemente desplazada pero se ve... hay que tenerlo en la mano y verlo en persona para ver ese leve desplazamiento que tiene la guarda no está recta sino que está levemente inclinada bueno y después otro cuchillo que me inspiró para armar este es un cuchillo que yo usé mucho y me encanta es este muela que es el sarrio que esto podría ser para mí el Bowie más chiquito que podemos tener este es el tamaño mínimo de Bowie a mi entender también tenemos este clip muy sutil muy lanzado hacia abajo algunos dicen que esta línea es tipo fighter bueno este cuchillo lo que me encantó después de haber usado mucho tiempo es que era el primer Bowie que yo tenía con vaciado plano la mayoría de los Bowie que vamos a encontrar por ejemplo en casas de cuchillería españolas como muela, joker, cubo y demás es un filo cóncavo con micro bisel está buenísimo eso pero a mí me parece que el filo plano es mucho más útil es mucho más versátil es más lindo para afilar inclusive tengo muchos filos con muchos cuchillos con filo cóncavo y micro bisel y andan bárbaros pero esto para mí es insuperable el filo plano es insuperable por ahí no es tan vistoso porque los cuchillos no parecen tan robustos parecen más débiles da la sensación porque empieza a bajar desde arriba sutilmente hasta el filo cero y no tiene ese aspecto tan bruto que tienen los otros uno los ve y dice wow mira lo que es eso porque te da esa sensación esto es más delicado por cómo va bajando la hoja pero al uso es fantástico es fantástico así bueno les voy a mostrar por ejemplo uno que tengo acá un Bowie que me hice hacer que es como una copia del juego de Red Dead Redemption bueno acá lo tienen bien ven esto se ve mucho más bruto pero por qué es tan bruto porque tenemos todo el cuchillo plano y acá nace el filo en este caso no es un filo cóncavo pareciera como filo de sable baja acá en esta parte y acá tenemos el micro bisel este es un Bowie con un clipboard miren lo que es el clipboard es bien clásico bien bien clásico super super clásico me encanta me encanta este está hecho en 7 milímetros es brutísimo pero todos estos cuchillos que yo les muestro ven el balance es bien y se cae todos todos tienen el balance pues la hoja es grande y están muy muy en la punta también tienen muy buen golpe ahora el unjobo lo que lo hace un cuchillo cuando lo agarramos parezca liviano tiene más de 500 gramos cercano a los 600 gramos tenemos 7 milímetros acá en la parte del mango tenemos 7 milímetros después por forja esto no acá no hay no hay desbaste no está hecho con cortes de CNC ni nada de eso simplemente por forja se va se va forjando y se va bajando cada vez más finito como pueden ver a la punta es un trabajo fantástico y acá tenemos 7 milímetros ese peso en el mango nos da que tenga un balance muy lindo es un cuchillo muy lindo son 26 centímetros de hoja 26 y pico son 10 pulgadas y media más de casi 600 gramos pero se siente súper ágil el cuchillo muy ágil porque porque tiene un balance espectacular está muy muy bien balanceado cuando tenemos mucho peso en la punta se siente pesado el cuchillo cuando tenemos mucho peso en el mango por ejemplo nos puede pasar con el jungler que uno hay mucho peso en el mango se siente que el cuchillo no es potente porque se siente que la hoja está liviana la hoja y no tenemos fuerza en la hoja cuando el cuchillo está bien balanceado la sensación es espectacular y es lo que tenemos en este cuchillo un balance muy muy lindo muy lindo bueno este cuchillo la primer tanda salió este que es el mío después salió este que es el 001 el mío es el 0000 después el del amigo Pablo del canal Pablo DC que tiene el 001 una configuración hermosa con lineas rojos las cachas en mi carta marfil y lineas rojos miren que combinación con el latón es una delicia es una delicia como diría este cuchillo acabado de espejo en los cuchillos el acero es 5160 es un acero muy clásico 5160 acero virgen acá no estamos reciclando nada son planchuelas vírgenes el acabado de espejo y después el tercer cuchillo que salió es este que el cliente lo pidió es quizás el más clásico lo pidió con cachas de madera o ayubira y que el acabado de espejo esté medio satinado no está en espejo espejo él no lo quería espejo espejo está medio satinado así como no está tan prolijito así medio medio brutito el cliente lo pidió así rústico más rústico igual está bastante pulido pero es rústico este es el 002 es el 002 así que estos son miren lo que es esto los jodidos Bowie de PSK los unjobo los unjobo de PSK estoy súper contento realmente es un cuchillo que me da muchas satisfacciones muchas muchas el filo que tiene es increíble ahora les voy a hacer alguna demostración voy a buscar un papelito lo vamos a cortar pero después voy a hacer macheteo en maderas en troncos quiero que vean realmente el poder que tiene esta hoja y lo utilitaria que es no es sólo algo bonito que lo podemos dejar en una vitrina sino que realmente es un cuchillo funcional cómodo potente y muy muy útil así que bueno eso es lo que quiero que queden claro no es una sólo una pieza bonita para para colgarla en la pared que tranquilamente lo pueden colgar y miren qué belleza lo que es esto es una belleza vamos a una pelota de corte bueno tenemos una hojita el filo es es una delicia es una delicia es tan lindo es tan tan lindo si lo que tiene ahí se me trabo ahí a qué paso aquí ahí tiene tiene un pequeño efecto ahí en la puntita lo vamos a corregir no es nada así que bueno una delicia el filo que tiene ahora me quedé con los fanáticos que soy que hay que ver qué es acá en la puntita se ve que tiene algo que traba que muerde no lo llego a ver bueno muchachos espero que les haya gustado el unjobo es el segundo filo más grande de la colección el primero el más grande el más grande sigue siendo el patagón magnum saben que hay hay distintas líneas donde en PSK que tenemos patagón magnum y ahora pronto vamos a tener el montero magnum bueno este es el patagón magnum parece una falcata ibérica el tamaño que tienes pongo el Bowie y va a quedar chiquitito al lado miren ahí están los mangos juntos y queda chiquito esto es una bestia también en 5 milímetros mucha potencia de golpe bien el peso en la punta acá si tenemos mucho mucho peso en la punta es bien tipo bolo algunos quieren decir que es kukri digan no para mí no es kukri pero bueno tiene un aspecto para mí es más tipo falcata y me encanta este cuchillo salió muy bueno muy requerido hemos vendido un montón de los patagón y patagón magnum también este es el número 6 de patagón magnum un cuchillo que sale mucho en este caso está la hoja fosfatizada les estaba diciendo otra vez se puede pedir la hoja pulida espejo fosfatizada o rústica o sea que sería como un satinado y después los mangos tenemos marrón tenemos marrón que es madera si esto es madera madera es guayuvira guayuvira natural después en mi carta tenemos negro blanco marfil azul y grafito grafito que es precioso el grafito cuando le ponen los linea rojo es increíble lo vamos a ver en un próximo video que les voy a mostrar todos los patagón que llegan todos los PSK que llegaron todos los moditos que llegaron que los tengo que entregar y ahí hay uno creo que es el de fer vivo es un montero hoja fosfatizada con cacha en mi carta grafito con linea rojo y la costura de la funda también tiene el pespunta rojo que queda hermosísimo bueno muchachos espero que les haya gustado este es el un jovo un jovo de PSK un jodido Bowie y también le mandamos un saludo a que siempre está con el tema del jodido Bowie a Papa Juan del canal de un tajo es él también suele decir un jodido Bowie así que bueno para el amigo Juan para Johnny and I para el amigo de Andorra Master Safari un abrazo enorme enorme para todos ellos que disfruto muchísimo su contenido sus canales así que bueno desde acá Argentina de la Patagonia un abrazo enorme enorme para toda España nos vemos y abajo en la descripción va a estar el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp que es Patagonia Supervivencia Sale y ahí en el grupo se anuncian piden el catálogo y es la forma de venta que tenemos el canal de instrucciones por WhatsApp se unen al canal con la descripción que les voy a dejar y ahí piden el catálogo quiero pedir mi PSK como es pim pam pam y nos ponemos a trabajar en tu PSK bueno chicos un abrazo enorme espero que les haya gustado esta belleza con estos dos están para subirse un barco pirata con estos dos miren lo que son qué belleza madre mía bueno chicos nos vemos eh hasta pronto y y